Muy buenas a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a una nueva reacción en el canal. Hoy es día de Girona y hoy toca reacción y esta vez vamos a reaccionar a la trigésima jornada de la Liga Santander. Esta vez nos vamos a enfrentar al Real Valladolid Club de Fútbol. El choque se va a disputar el sábado 22 de abril a las 6 y media y ambos equipos vienen de buenas sensaciones. Por parte de los pucelanos vienen de asaltar el estadio de la Cerámica e imponerse al conjunto Broguet por 1-2. Mientras que nosotros venimos de conseguir una victoria más que importante contra el Elche Club de Fútbol por 2-0. Así que en la visita de hoy en Valladolid intentaremos rascar los 3 puntitos o aunque sea sacar algún puntito. Porque nuestros anteriores precedentes en el campo del Valladolid no son exactamente buenos. Nunca hemos podido conseguir la victoria en Pucela. Pero bueno, las estadísticas están para romperse y más en nuestro caso teniendo en cuenta anteriores precedentes. Así que lo dicho, sábado 6 y media se va a disputar este partido de la Liga Santander. Y ya tenemos 11 por parte de los dos equipos, así que vamos a repasarlos. Por parte del conjunto local del Valladolid tenemos a Jordi Masip, Iván Fresneda, El Giamic, Joaquín, Escudero, Quique Pérez, Jongla, Monchu, Gonzalo Plata, Amala y Kyle Laring. Los suplentes van a ser a Senjo, Luis Pérez, Javi Sánchez, Aguado, Sergio León, Oscar Plano, Roque Mesa, Kennedy, Ibi Sánchez, Darwin Machís, Rosa, no sé cómo se llama y Tunde. Y por parte de los nuestros, recordar que tenemos bajas sensibles, ya sea por amonestaciones o por lesiones. En el caso de lesiones, pues tenemos lesionados a Callens, Ángel Herrera, Borja García, David López y muchísimos más. Mientras que de sancionados, creo que tenemos solamente a Santi Bueno y Tati Castellanos. Y se nos presenta el siguiente once. En portería tenemos a Gatsaniga, Bernardo, Arnau, Estuani como capitán, partido que va a ser titular el punta uruguayo. Víctor Sigankov, Tony Villa, Aleix García, Juanpe, Javier Hernández, Uriol Romeu e Iván Martín. Estos van a ser nuestros once soldados que intentarán sacar algo positivo del siempre complicado campo del Valladolid. Así que nada, Chávez, ahora toca esperar a que sean las seis y media, a que arranque este magnífico partido entre dos equipazos. Bueno, bueno, y antes de empezar el partido, que ya se me estaba olvidando, vamos a decir una porra como ya es habitual en el canal. Como no quiero agafarlo y sé que va a ser un partido muy difícil, porque el Valladolid siempre nos pone las cosas muy difíciles, creemos que vamos a conseguir un empate, creemos que podremos rascar un puntillo que, como he dicho, puede ser algo positivo para nosotros. Y creo que el resultado va a quedar uno a uno, va a quedar en tablas, como ya he dicho. Creo que los goleadores van a ser Amalá y Víctor Sigankov. Así que bueno, una vez lo hemos dicho todo, ahora toca esperar a que empiece el partido. Y nada, os dejo con la reacción. No sé si han chocado rodilla con rodilla, pero los dos han salido muy mal parados. Bueno, Chávez, primer cambio que hacemos, parece ser que no hemos empezado bien el partido. Se va a retirar Toni Villa, que justamente volvía a la que fue su casa. Se retira por lesión y va a entrar en su lugar. Vale, pensaba que entraba Riquelmo, pero no. Vamos a ver, ¿qué nos puede dar? Está pidiendo algo en plata, algo en plata. Creo que está pidiendo el cambio de Alex García. Sí, sí. ¡Hostia! ¿Tengo que poder seguir? Joder, hoy no es el día, ¿eh? Sí, sí, sí. Sí, no va a poder seguir. No va a poder seguir. Joder, macho. Como se haya lesionado de gravedad también a Alex García, ya apagáis, vámonos. Bueno, chávez, segundo cambio. Por mala suerte también por lesión. Se ha ido Alex García. Esperemos que no tenga nada, al igual que Toni Villa. Y creo que ha entrado Riniere. Así que, bueno, esperemos que no se lesione ninguno más. Bueno, chávez, final de la primera parte. Creo que, bueno, no es por poner excusa ni nada, obviamente. Pero creo que las dos lesiones nos han pasado factura. A ver, bien es cierto que tampoco estamos haciendo nuestro mejor partido. Hemos llegado muy pocas veces. Y la verdad, me va a caer mucho hate, pero yo no habría hecho entrar a Stoani de titular. Pero bueno, vamos a confiar en que en esta segunda parte salgan revolucionados. Espero que Michel les dé una buena charla. Pero no de enfado, sino de motivación. De que podemos sacar algo de Pucela. Así que, bueno, ahora solo toca confiar en nuestros jugadores. Y a ver cómo se presenta esta segunda parte. Algunos centímetros más tarde. Va, va, Somi. Va, va, va. Va, va, va. Hostia puta, tío. Joder, no sé, tío. La más clara que hemos tenido en todo el partido. No sé si le ha tocado un defensa al Valladolid. Y ha desviado a corner, pero... Joder. Sí, Fresneda, creo que la ha tocado. La ha tocado Moncho también. Bueno, triple cambio para el Girona. Se va a ir Iván Martín. Valery. Y... No sé si hay más. Bueno, han entrado Rodrigo Riquelme. Jan Couto, Ricard Tartero y el otro... Ah, Arnau Martínez. Joder. Ah, bueno, claro, pues Jan Couto. Bueno, pues... Bueno, pues... Bueno, señores, pues final del partido. Al final hemos caído derrotados por la mínima en Pucela. Seguimos con la racha de no poder ganar en el feudo del Valladolid. Y esta vez hemos caído con un resultado de 1-0. Tanto que ha notado Moncho. Racha mala que también llevamos en el canal. Porque de todas las reacciones que he subido, todas, excepto la del partido contra el Quintana R, han sido o bien de empates o bien de derrotas. O sea, en cuanto a los partidos de liga, de todos los partidos que he reaccionado de la liga del Girona, claro, en ninguno hemos podido ganar. O sea, al final la culpa va a ser mía por hacer las reacciones. Como habréis visto, la reacción ha sido más corta que en anteriores ocasiones. Básicamente porque no hubo ocasiones. Literalmente no hubo ocasiones ni del Valladolid ni del Girona. El Valladolid ya tenía el gol, ya tenía su premio. Ya no le importaba tener más ocasiones. Mientras que a nosotros parecía como que estábamos trastocados por las lesiones. Que por cierto, este vídeo lo estoy grabando un poquillo más tarde, después de que finalizara el encuentro. Y han salido el alcance de las lesiones de Tony Villa y Alex García. Tony Villa tiene una rotura del ligamento cruzado anterior y del ligamento colateral externo de la rodilla derecha. Y va a estar de baja entre 8 y 9 meses. O sea que no solamente se va a perder el que queda de temporada, sino que va a estar más de medio año lesionado. O sea que en cuanto vuelva a los terrenos de juego, ya habrá sido casi casi enero de 2024, ya en la siguiente temporada. Y en cuanto a lo de Alex García, tiene una lesión de bíceps femoral en la pierna izquierda y va a estar 4 semanas. Al menos no se va a perder el que queda de temporada, pero bien es cierto que le vamos a echar de menos. En fin, lo dicho, creo que ha sido un partido marcado por las lesiones. A pesar de que hayamos hecho una buena segunda parte, como bien dicen aquí las estadísticas, Es cierto que nos ha faltado un poquillo más en área ofensiva. Solamente hemos tenido, no sé, una o dos ocasiones. Creo que en el vídeo, o sea, en la reacción, han salido una ocasión que hemos tenido nada más. Pero bueno, lo importante de estar en nuestro puesto es que al menos nos podemos permitir una derrota solamente. Y así lo dice la clasificación. Nosotros bajamos una posición respecto a la jornada anterior y nos mantenemos con 38 puntos. Eso sí, en la undécima plaza, el mayor que ganó Andelgetafe, 3 a 1, y escaló una posición, recuperó la décima plaza. Mientras que el Valladolid, al puntuar de 3, se aleja de la zona baja y se sitúa en decimocuarta plaza con 35 puntos a 3 de nosotros. Así que bueno, gente, esta ha sido la reacción. Espero que os haya gustado el vídeo de hoy. Nos vemos en el próximo partido fuera de casa. Si no me equivoco, jugaremos contra el Sevilla, el Ensanche y Pizjuán, el lunes 1 de mayo, Día del Trabajador. Y creo que va a ser el típico partido del lunes a las 9. Así que veremos a ver si podemos rascar algo del Pizjuán. Será muy difícil porque últimamente el Sevilla, con la Europa League y con la Liga, pues va en línea ascendiente. Así que esto es todo. Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros una vez más. Y como siempre decimos, nos vemos en la próxima. ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video